Tú mantienes que no tienes ritmo Pero oye lo que acabas de hacer Libro y sello, pompón Tú creas un buen son ¿Tienes ritmo? Eso es fácil de ver Yo no sé qué es lo que me quieres contar Tengo el mismo ritmo que un sombier Lo que me pasó fue muy trágico Pero rico yo no quiero ser Mira, yo conseguí el curro de aquí Y sin mis libros puedo así leer Con viejitas lentas y esta alfombra del ochenta Un librero que más va a querer Además no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Que no tengo ritmo No tengo ritmo Bromeas, ¿verdad? ¿Me vacilas? ¿O no ves lo que acabas de hacer? Te mueves tú con un aire de blues Mister, tienes ritmo y poder Es que parece que no escuchas Es muy tedioso repetir Que no es un drama Si alguien proclama que el compás no sabe ir Yo no quiero ser famoso Y la guitarra por real Aclamaba mi nombre Quizá te asombre Además, chico, no quiero triunfar Además no tengo ritmo Y si yo no tengo ritmo Que no tengo ritmo No tengo ritmo No tengo ritmo No tengo ritmo Pues mejor no lo vi No tengo ritmo Todos piensan que sí Que no tengo ritmo Pero marcas una sin copas muy banquís No tengo ritmo Hay ritmo en ti Pero tengo ritmo Baila con los pies, mira ahí Que no tengo ritmo Debes formar tu nueva banda cuanto antes Una nueva banda cuanto antes Porque no tengo ritmo ¿Quieres unirte ya a la banda de una vez? Lupa y vivo Lupa y vivo Lupa y vivo Lupa y vivo No hay ritmo Ya